Tu pasado no te deja dormir, ¿cierto papá? ¡Basta! ¡No hables más! ¡Ya basta de tantas mentiras! ¡No mientas más! ¿Me mientes para que te perdone por lo que hiciste? ¡Lo estás inventando! Dilshad te necesitaba, te pidió ayuda, te suplicó, te suplicó y a ti no te importó. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? No puedo dormir. Su conciencia no se lo permite, ¿verdad? Mi conciencia está limpia. ¿No está? Yo tengo mis dudas. ¿Cuál es tu problema? Como usted sabe, siempre me gustaron los autos. Se los sacaba a escondidas y usted siempre se molestaba. Sí, Han. ¿Qué edad debo haber tenido? ¿14 o 15? Sí, claro, esa edad tenía. Usted había comprado un hermoso auto, una joya, de color verde. Recuerdo que llevaron ese auto a la fábrica de algodón para entregárselo. El tío Yusuf y yo estábamos ahí. Entonces lo saqué a escondidas. Empecé a conducir por la fábrica y lo choqué contra las rejas. El tío Yusuf me sacó del auto. El foco derecho y el parachoques quedaron arruinados. Pero el auto seguía funcionando. ¿Sabe por qué no notó aquel accidente? Porque al día siguiente, usted puso ese auto verde a la venta. No le importó el estado del auto ni lo revisó. Solo quería deshacerse de él. ¿Por qué? No lo recuerdo. ¿Saliste a hablar de autos verdes a esta hora de la noche? Sí, papá. Salí a esta hora a investigar de autos verdes. ¿Qué fue de ese auto? ¿Qué estás insinuando con eso, Cijan? Dígame. Esa noche del incidente de mi hermano. Usted fue allá en un auto. Yo sé que usted salió en medio de la noche. En ese auto verde. Usted supo que Hazar y Dilshah se reunirían. Supo dónde se verían. Se subió a su auto y fue corriendo detrás de mi hermano. Después de eso, volvió a casa pero no dejó el auto en la mansión. Y lo vendió. Estaba demasiado asustado para percatarse que lo había apoyado. ¿Ah? Lo recuerdo, papá. Lo recuerdo. Ese era su auto. Vamos, hable, papá. Diga algo. No sé de qué hablas. La señora Aziza Slambay atormenta a nuestra familia por vengar la horrible muerte de su amado hijo. Y usted no sabe nada, ¿verdad? Yo no estuve ahí esa noche. De verdad no sé nada. Papá, le digo lo que recuerdo, solo lo que recuerdo. Ese auto era suyo. Y usted estuvo ahí. ¿Qué pasó esa noche? Dígame, papá, ¿qué pasó esa noche? Hable, papá. A Mehmet Azlanbey le disparó usted o le disparó mi hermano. Mi hermano no recuerda nada. Sin embargo, usted sí. Dígame la verdad. ¿Quién disparó? Contésteme, ¿quién lo hizo? Fui yo. ¿Me escuchaste? Fui yo. Tu hermano lo vio todo. Pero debido al accidente de esa noche, él lo olvidó todo. Fui yo. A Mehmet Azlanbey lo maté yo. ¿Quéありがとう? ¡Suscríbete al canal! Ogrací te doyos! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina